¡Aplausos! ¿Sabe que va a tener que darle pecho porque tiene hambre? No, porque todavía no me sale, vos. Ah, no sé qué será. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora le toca a ustedes, venga. ¡No, no, no! No, no, que le dé mamar a la guagua. ¡Ah, ya, ya! Oye, ¿y cuándo me van a dar el alta? Lanchitositos los... Lanchitositos los mancifleros. Ya, pásame la guagua. Pásame la guagua. ¡Ya, ya, no! Pásame la guagua. Pásame la guagua. Pásame la guagua. ¡Pásame la guagua! ¡Oh, mi amor, si querés! Oiga, discúlpeme, no lo quise hacer. Pásame la guagua rara. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, mamita. Dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Ay, doctor, lo que pasa es que me pasa a llevar acá con una uña en la frente, cuando me estaba lavando el pelo. Ah, ya, sáquese la ropa, por favor. ¿Pero es necesario? Eh, sí, o sea, yo tengo que saber con qué estoy trabajando. Por favor, adelante. Bueno. No, 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 no. Eh, ¿sabe qué, señorita? Yo necesito la opinión de un segundo profesional. No estoy muy seguro, así que póngase la ropa. Póngasela, por favor, señorita. Pero, doctor, que te... Mire, yo, déjeme consultar con mi otro colega. Por favor, discúlpeme, póngase la ropa. ¡Colega! Sí. Discúlpeme, colega, la señorita viene por un problema a la frente. Ah, en pelotes. ¿Cómo dijo? O sea, sáquese la ropa. ¿De nuevo? Ah, no, ¿quiere la segunda opinión? No, no, no. No, no, no. No, sí, 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 doctor, por favor. De nuevo. Le recuerdo, señorita, que él es un profesional. Ok, ok, me las toco. A ver, flexiona un poquito, ¿sí? ¿Está bien ahí? Póngase la ropa nomás, señorita. Ya tengo bienvenido. Ay, doctor, por favor, dígame que tengo. Fue en poto, señorita. ¡No! Patrón, si estamos dando una opinión profesional. Ah, eh, no, 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 perdón, perdón, perdón. Eh, necesito la opinión de mi otro colega también, ¿sí? Porque el problema puede ser grave. ¡Colegas! ¿Sí? Eh, miren. Mire, lo que pasa aquí es la señorita. No, tranquila, espelótese, por favor. Está, 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 quise la ropa, a eso me refiero. Ah, no, pensé que vamos a tener que revisarla, así que por favor póngase la camilla. ¿Aquí? Sí, por favor, de guatita si fuera posible. Ah. Eso es. Vamos a ver qué onda esto. A ver, dos, tres, y ca... A ver, aquí. Ay, qué tecno... Eh, ¿encontró algo, colega? Nada, nada, nada. Eh, no se preocupe, a ver. A ver, diga A. ¿Qué significa esto? Ah, ¿estamos revisando? Escuchen, escuchen, por favor. Escuchen, escuchen, escuchen. ¿Qué pasa? Escuche, escuche, mire, escuche. Señorita. 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 ¿Quién es el director? Uy, no, pero... ¿Qué se cree que está haciendo usted? Ah, no. No, no, señorita, déjeme... No, yo me voy a quejar inmediatamente con el director del sapo. ¿Quién es él? Mire. No, ¿sabe qué más? Que se ha venido a imaginar, venir a tocarme así, y que no se me da cuenta que yo podría ser su nieta. ¡Mirao! ¡Pero qué estupidez, macrante! Última vez que les permito esto. Ya, se cae usted, queche. ¡No! ¡Sáquenme todo de acá! ¡Sáquenme! ¡No! ¡Sáquenme todo de aquí! ¡No! ¿Cómo que no qué? ¿No qué? ¡No! ¡No me digas no! ¡Basta! ¡Fuera de aquí! ¿En serio? ¡No, no te lo mates! ¡Váyanse de aquí! ¡Retírense! ¡Sáquenme todo esto de acá! ¡Perdona, Alfonso! Disculpa, pero me tiene más tardía la cotonía. Ya, ¡sáquenme todo de aquí! ¡Sáquenme usted! ¿Y usted quién es? ¡Ya! ¡Corriendo, ya! ¡Ya! ¡Me aburrieron! ¡Ya! ¡Toma! Bueno, vamos a seguir con el programa. ¿Cacharon? ¡Oiga! ¡Señor! ¿Usted qué está haciendo acá? ¿Usted debería estar en la peluquería? Ah, eh... ¡Perdóneme! ¿Usted qué está haciendo acá? Eh... Estoy esperando. ¿A quién está esperando? A tu hermana. ¡Váyanse de acá!